Hoy te vamos a contar qué es de la vida de Leonardo Pisculici, ese enganche con buena pegada que supo romperla en el fútbol argentino. Pero antes de pasar a contarte qué hace hoy en día, vamos a repasar brevemente su carrera. No te vayas. Puntó, disparó de sur de Pisculici. ¡Gol! ¡Golazo! River que comienza a liquidar un partido que parecía complicado los 35 minutos. Leonardo Nicolás Pisculici nació un 18 de enero de 1984 en Rafael Castillo, Buenos Aires, Argentina. Desde chico, a Leo le gusta patear la redonda. Tal así que realizó las inferiores en el Semillero del Mundo y el 20 de febrero de 2002 ya debutaba oficialmente en la primera con la camiseta de argentinos. En su primera etapa la rompería toda. Metió goles importantes de todos los colores, jugó bien tanto en la A como en la B y fue clave para el equipo en varios partidos. Tal así que su último gol, antes de marcharse, fue nada más y nada menos que a River de un tiro libre de 40 metros de distancia. En esta etapa en argentinos estuvo 4 años, dejando una marca de 57 partidos jugados y 18 goles para él. Una locura. Y en base a ese excelente rendimiento, se iría para Europa. El 4 de enero de 2006 se hizo oficial su presentación en el Mallorca de España. Club que Pisculici pasó un tanto desapercibido, ya que no logró la titularidad y estuvo solamente una temporada. Si bien en su último tramo se estaba moldando un poquito y generando un poco más de confianza, el Mallorca decide venderlo para poder recuperar el dinero que se gastó en él. Se ve que el Mallorca no estaba muy conforme con él y acá es donde Piscu se asegura el futuro de él, de sus hijos, de sus nietos, bisnietos, bisnietos y nietos de los nietos de los nietos. Ya que firma un contrato millonario con el club Al Arabi de Catar. Estuvo 4 años y le fue súper bien. Ganaría 3 títulos y en el año 2009 salió como mejor jugador de Catar. Prácticamente Piscu estaba como quería. Era Gardel con guitarra eléctrica. Ahí jugó 81 partidos y marcó 57 goles. Una bestialidad. Pero adivinen qué. Cuando todos pensaban que ya Piscu después de 4 años en Catar, quizás un poco cansado de la cultura, la billetera llena y un buen estado físico, iba a pensar en volver al fútbol argentino. Pero no, Pisculici se fue de Catar nada más y nada menos que para fichar con un equipo chino para disfrutar una temporada más. Ahí es donde los hinchas de Argentina se volvieron locos y lo criticaban por preferir la billetera antes que el club que lo vio nacer. Estuvo en China hasta finales de 2013 jugando solamente 13 partidos y marcando los goles. Ahí automáticamente sí pegaría la vuelta y se confirmaría su regreso a Argentinos Juniors el 23 de diciembre del 2013. El objetivo principal era dejar al bicho en primera ya que tenía muchas posibilidades de descender. Aunque lo intentaron, dejaron todo e incluso Piscu jugó varios partidos y metió goles, el objetivo del club no se cumplió y Argentinos descendió de categoría. Pero a Piscu en lo personal, esos 6 meses le bastaron para poder cumplir una meta que él tenía, que era jugar en un grande del fútbol argentino. A mediados de ese año, a Piscu lo llamaría un tal Marcelo Daniel Gallardo, que recién aparecía como director técnico en River y era su primer mercado de pases. Pero lo demás, como ya sabemos, es historia. El 8 de julio de 2014 se hizo oficial su llegada al millonario firmando un contrato por un año y medio. Empezaría a jugar y enamoraría al público con su pegada. Se sabía que si había un córner o un tiro libre, River tenía medio gol. Pero ¿saben dónde Piscu enamoraría a los hinchas millonarios? River ese año disputaba a la Sudamericana e iba a jugar la semifinal nada más y nada menos que contra el eterno rival, Boca Juniors. En la ida empataron 0 a 0, pero en la vuelta el partido salía 1 a 0 a favor de River. Y esto fue lo que pasó. Con ese resultado contra Boca, River disputaría la final de la Copa Sudamericana 2014. El rival sería el Atlético Nacional de Franco Armani. En el partido de ida igualaron 1 a 1 con un golazo de afuera del área de Leonardo Pisculici. El relato tan recordado con el famoso que viva el fútbol Pisculici. Y en la vuelta, River se coronaría 2 a 0 con goles de mercado y pesela de cabeza. Y las dos asistencias las hizo el gran Leonardo Pisculici, que fue clave en esta Copa Sudamericana. Le daría la victoria al conjunto de River, coronándose campeón de la misma, cortando una racha de 17 años sin títulos internacionales en el club. Pero pará, ¿pensaste que eso fue todo? Al año siguiente, River disputaría la Copa Libertadores, el certamen más importante del fútbol en Sudamérica. Y adivinen qué. Pisculici también fue fundamental. River llegaría a una nueva final, nada más y nada menos que contra Tigre de México. El resultado final daba 3-0 por victoria para el equipo millonario. Y una de las asistencias a los goles la hizo Leo, quien se consagró campeón de la Copa después de 19 años de que River no la conseguía. Piscu fue un crack y uno de los más queridos en River en ese tiempo. Aunque su tramo, si se quiere, fue cortito, ganó mucho y quedó en la memoria de los hinchas para siempre. El 2 de agosto de 2016 rescindió su contrato con River Play, dejando una marca de 73 partidos jugados, 10 goles, 10 asistencias y 4 títulos internacionales. Ya que además ganó la Recopa Sudamericana y la Zorugabank. Luego de eso y casi 6 meses sin actividad futbolística, el 7 de enero de 2017 se confirma que sería nuevo jugador de victoria de Brasil. Sí, club que pasó sin pena ni gloria, estuvo solamente 6 meses y jugó 6 partidos. Acá es donde Piscu decide pegar la vuelta para Argentinos, club que recientemente había ascendido y buscaba reforzarse de la mejor manera. Armó un buen plantel y lograron el objetivo de quedarse en la división. Piscu en lo personal tuvo muchos altibajos, en los que a veces jugaba y quizás a veces no, pero finalmente se pudo ganar el puesto y terminó jugando bastante, incluso marcando goles importantes para la victoria del bicho. En esta tercera y última etapa en el club, jugó 39 partidos y marcó 5 goles. Y acá Leo se despediría para siempre del fútbol argentino, ya que decidió ir a jugar sus últimos dos años de carrera al fútbol español, al Burgos, club de la segunda B de España, donde acá pudo lograr el ascenso, jugó 41 partidos y marcó 6 goles. Pero el 25 de julio de 2021, con 37 años de edad, Piscu le dijo chau a la redonda y decidió colgar los botines. Pero sí, lo que todos están esperando, que soy de la vida de Piscu a ya un año y medio de su retiro. Hoy, Leo está completamente retirado del fútbol. Su objetivo principal es disfrutar y pasar tiempo con su familia, ya que él siempre argumenta que son parte del proceso y el sacrificio de su carrera, viajando para todos lados y viviendo en países muy pero muy raros, como por ejemplo China y Qatar. En lo personal y laboral, se quiere capacitar para trabajar dentro del fútbol. Todavía no se sabe bien el rol, pero seguramente sea director técnico o ayudante de campo. Y con el diario del lunes, y ya más pensante hoy, fuera del fútbol, se lo ve muy pero muy arrepentido por la salida de River en 2016. Argumentó haberse equivocado, pero tomó la decisión, la cual pensó que era lo mejor. Hoy día, tiene excelente relación con todo el plantel de River e incluso con su director técnico en aquel momento, Marcelo Daniel Gallardo. Espero que les haya gustado y hayan aprendido aunque sea un poquito más sobre este crack en este informe. No olviden dejarme la historia que les gustaría que les traiga. Abrazo grande y muchas gracias por la buena onda.